Contratos en el ámbito de los negocios En el ámbito de los negocios existen muchos tipos de contratos y acuerdos entre personas físicas y morales. A continuación detallaré los más importantes. Acta constitutiva El acta constitutiva de una empresa se refiere al documento que le da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa, denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la misma, duración, etc. El acta constitutiva es un instrumento legal de carácter obligatorio y debe contar con la firma de todos los miembros que forman la sociedad. Sea una organización sin fines de lucro, una asociación deportiva, una organización no gubernamental, una organización comercial, empresarial o de trabajo cooperativo, debe tenerse en cuenta que elaborar legalmente el eje fundamental del negocio, establecer los servicios o productos a comercializar, definir el target de clientes, la competencia y completar requisitos legales son algunas de las claves del acta constitutiva. Una vez creada la empresa, se debe protocolizar dicha acta constitutiva ante notario público o corredor. El acta constitutiva de una empresa, en presencia de sus socios o representantes legales, comienza asentando el lugar, hora y fecha donde se constituyen las personas que tienen intención de conformar una empresa o asociación, con nombres, domicilio y nacionalidad de sus socios. Luego, se establece la razón social o nombre de la sociedad, el objeto social y duración de la sociedad, que por tradición se estipula en 99 años, el domicilio social, los aportes que determinarán el capital social, la forma en que se distribuirán las utilidades y se afrontarán las pérdidas, el fondo de reserva y las pautas de disilusión que permitirán liquidar la sociedad, entre otras cuestiones. Cuando se trata de una sociedad mercantil, existe una serie de requisitos mínimos que debe tener un acta constitutiva para hacer un documento legal, tales como los siguientes. 1. El domicilio, el nombre y la nacionalidad de todas aquellas personas que constituyan una sociedad. 2. La razón social y el objeto que va a tener la sociedad, es decir, las actividades y objetivos que se planteará a la sociedad en todo momento. 3. La denominación de la sociedad y su duración. 4. Las aportaciones de capital social que se han dado lugar. 5. El nombramiento de todos los administradores y la designación de aquellos que pueden llevar la firma fiscal. 6. La manera en que se va a administrar la sociedad y cuáles van a ser las facultades de los administradores. 7. En caso de disolución, ¿cuáles van a ser las bases que se plantearán para liquidar la sociedad mercantil? 7. En un contrato de arrendamiento hay dos partes interesadas. La primera es el arrendador y la segunda el arrendatario. En este contrato, el primero cede al segundo el disfrute de una propiedad a cambio del pago de una renta fija y con unas condiciones específicas. La claridad de dicho trato es de suma importancia para evitar malos entendidos posteriores. Si quieres alquilar un sitio o poner en alquiler una propiedad, saber las condiciones legales te será de mucha ayuda. A través de un contrato de arrendamiento puedes disfrutar plenamente del inmueble. Contrato de compra-venta. Es un contrato bilateral en el que una de las partes, el vendedor, se obliga a entregar un objeto determinado a otra, el comprador, a cambio de una transacción monetaria. Además de lo que se establezca en el documento, el vendedor tiene las siguientes obligaciones legales. 1. Transmitir la propiedad. 2. Conservar el bien o el objeto de la compra-venta hasta la entrega. 3. Entregar dicho bien en óptimas condiciones. 4. Declarar los vicios o defectos que tenga el bien. Asimismo, el comprador debe 1. Pagar el precio acordado. 2. Pagar intereses por retraso en el pago. 3. Recibir el bien. 4. Asegurarse que recibe el bien en buen estado. 5. Contrato de comisión mercantil. Es un contrato por el cual una persona denominada comitente encarga a otra denominada comisionista la realización de un negocio en representación suya a cambio de un premio o comisión. Sus características son las siguientes. Es un contrato que sirve como medio para la colaboración entre comerciantes. Tiene por objeto actos u operaciones de comercio. Es fundado en la mutua confianza. Es oneroso, lo que significa que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Es bilateral. 6. Contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios profesionales es aquel en el cual una persona llamada profesionista se obliga a prestar sus servicios profesionales, técnicos, científicos o artísticos en beneficio de otra llamada cliente, quien a su vez se obliga a pagar los honorarios pactados. 7. Contrato de prestación de servicios. 7. Contrato de prestación de servicios. 7. Contrato de prestación o tres.